Solidaridad a todo nivel. Pobladores de zorritos buscan recaudar la suma de 25 mil soles para la compra de una pequeña planta de producción de oxígeno medicinal y medicamentos para los pacientes con coronavirus. Tumbes, la región más pequeña del país, sufre una difícil situación a consecuencia de la COVID-19. El sistema hospitalario es insuficiente para atender la alta demanda de infectados, pero el problema es mayor debido a la falta de oxígeno. Para intentar revertir esta realidad, un grupo de dirigentes de la sociedad civil en toda la provincia de Contralmirante Villar han convocado a una gran cruzada hasta el 13 de junio para adquirir una planta de oxígeno y donarla al Centro de Salud de Zorritos. El presidente de la Asociación de los Mototaxistas, José Luis Carrasco A.N. aseveró que al ver la carencia de oxígeno y el padecimiento de los pacientes y familiares, se vieron en la obligación de armar el proyecto e impulsar una colecta para adquirir una pequeña planta generadora de oxígeno medicinal. Carrasco A.N. afirmó que la meta es recolectar la suma de 25 mil soles, con lo que se adquiriría la planta, pero también equipos de protección personal y medicinas para el tratamiento de la enfermedad. El tema es que nosotros, dirigentes como sociedad civil, nos hemos hecho o nos hemos reunido para ver y por una sola causa, ver la problemática que estamos viviendo hoy en día con esta emergencia, de hacer una compra de una máquina que genere oxígeno y hacerla llegar al Centro de Salud, ver la manera. Nosotros estamos organizándonos como sociedad civil, como tú mismo ves, hay asociaciones de mototaxistas, sindicato de construcción civil, gremio de pescadores, asociaciones, en general, juntas vecinales que están con nosotros. Hoy en día nosotros aquí estamos haciendo una cruzada, hasta el día 10, hasta el día 13, que termina la cruzada. Otros coordinadores de juntas vecinales han ido a Acapulco y también haciendo las coordinaciones en especial en Cancas, para ver si de repente se suman también. Porque al final tú sabes que dentro de la provincia, la gente, sobre todo de Cancas, Casitas, siempre viene y el Centro de Salud es de acá de Sorrito donde tendría que tener esa máquina, que es de mucha vital importancia. Acapulco.